Ese marco histórico que fue reflejado en la demanda presentada por Bolivia y que transita a partir de 1895, pasando por 1920, 1923, 1962, 1950, 1975, 1987. Luego pasamos a espacios de negociación en el marco de la OEA en el ámbito multilateral, como 1979, 1983, volvemos al ámbito bilateral en el 1987 y la agenda de los 13 puntos. Cada uno de estos momentos tiene sus propias características y especificidades en los que Chile, de una u otra forma, a través de diferentes mecanismos, unas veces a través de actas, de negociaciones como la de Charaña, de intercambio de opiniones, de conversaciones, se comprometió a negociar con Bolivia una salida al mar. Es decir, se comprometió a solucionar el enclaustramiento de Bolivia. Doctora Karen Longaric, me gustaría, por favor, escuchar con usted lo que dijo hoy Sacha Llorenti, el coagente boliviano que, bueno, fue una exposición política, en realidad, fue la exposición más política de toda la jornada. Y si podemos compartir con todos ustedes, luego escuchamos el criterio de la OEA. Hemos sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de tierras, territorios y recursos. Los habitantes de las grandes culturas, Tiahuanac, Tocatá, Xarcas, Urus, Aymaras y Quechuas, han evitado por siglos y siglos estas tierras y han mantenido una relación con los mares como una parte del indesomible vínculo con la madre tierra. Incluso nuestro jefe de estado, el presidente Morares, tiene memorias de la niñez cuando caminaba con su padre durante 15 días, llevando sal desde el altiplano a los valles a cambio de productos agrícolas, del mismo modo en que sus ancestros lo habían hecho desde tiempos inmemoriales, desde las montañas hasta la Ocea. Para usted, ¿fue una exposición política hablar de esta parte de la descolonización, citar al presidente Evo Morales, citar a estos tiempos actuales, o cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que ha sido una disertación, una exposición bastante desafortunada. No era el escenario, este es un escenario de derecho, de reflexión jurídica y no un escenario de manifestaciones de carácter político, más aún cuando el señor Sacha Llorenti parece que buscaba el momento apropiado para ensalzar al presidente como si fuera un espacio de proselitismo político. Citó frases poéticas que creo que la verdad, creo que se equivocó y creo que le restó, deslució el espacio que Bolivia se había ganado. Usted hizo referencia a momentos históricos, dio con mucha precisión fechas hasta la agenda de los 13 puntos. Vamos a compartir con usted algunos episodios, algunos fragmentos. Por ejemplo, algo que llamó la atención fue la del abogado español Antonio Ramiro Brotos que comenzó su turno en el estrago con una frase llena de intenciones. Escuchemos por favor al abogado Brotos. Mi Dios y la corona de España otorgaron a la República de Chile el litoral del Pacífico desde Punta Arenas a Arica. Chile se ha apropiado de la parte secuestranial de dicho litoral a partir del paralelo 24 a través de la fuerza quebrando un tratado de límites en vigor. Uno de los tratados cuyo carácter sacrosanto invoca es de que el vencido ha tenido que renunciar a su título de soberanía en un nuevo instrumento que Bolivia rechaza pero respeta. ¿Qué punto de vista sobre lo que dice el abogado Brotos? Bueno, la verdad es que Ramiro Brotos es un hombre, un jurisconsulto que ha venido estudiando el tema marítimo hace muchos años. De hecho, él lo cita en un tratado que él ha escrito hace dos o tres décadas y es un tratado de derecho internacional público que se lo estudian las universidades latinoamericanas y universidades españolas. Él expresa lleno de emotividad la frustración de los bolivianos. Efectivamente, pero no es una expresión con el propósito, yo creo, de convencer a la corte a través del sentimentalismo, etcétera, etcétera, sino que el tema, además de ser jurídico, es un tema altamente emotivo, pero además creo yo que más que un derecho a recuperar una salida al mar, a nosotros nos asiste, a Chile más bien, le asiste una obligación de carácter moral y ético porque hemos perdido el litoral en una guerra, en una guerra, bueno, todas las guerras son injustas, pero en una guerra acometida contra un país pequeño, contra un país que en ese momento no tenía las condiciones ni económicas ni militares para defenderse y resulta que inmediatamente después de la guerra hubieron manifestaciones muy sinceras de parte de políticos y autoridades chilenas que se dieron cuenta del enorme daño hacia Bolivia y se comprometieron a reparar ese daño, proporcionándonos una salida al Océano Pacífico. A partir de ese momento los bolivianos fuimos generando expectativa para ello y bueno, Chile fue declinando el ofrecimiento, fue radicalizando su posición y creo en una posición egoísta, nada constructiva, en un espacio de integración y es por eso que el tema está pues mezclado con una serie de factores de toda índole y Ramiro Brotons creo yo que ha tomado muy a pecho la defensa de Bolivia y ha asimilado la expectativa que yo critico mucho eso que se ha generado acá en Bolivia que la han alentado las clases políticas y bueno, en otros escenarios también se ha generado una expectativa más allá de lo racional, porque aunque nosotros ganáramos esta demanda creo que nos va a llevar mucho tiempo para sentarnos a la mesa y poder negociar. Comprendo a Antonio Ramiro Brotons, lo admiro, enseño su materia, enseño Internacional Público con su libro, con su tratado y con otros tratados de jurisconsultos que han estado también en la Corte, ¿no? Pero bueno, esta es la situación, tenemos que esperar. Él hoy día hacía una recomendación, leí en la prensa, decía debemos afrontar el tema con mucho respeto, con respeto al adversario y no pensar que esto, no asumir esta contienda como ganar o perder, como si ganar o perder vaya a ser lo definitivo porque además él mismo admite hoy día la posibilidad de que el fallo no sea favorable a Bolivia y si dice, si el fallo no fuera favorable a Bolivia seguiremos pendientes de que se abra otro espacio para seguir insistiendo sobre esto y si el fallo fuera favorable a Bolivia, dice, no sofoquemos a Chile, no presionemos es algo que yo creo que es una recomendación muy válida en este momento pero Jimena yo creo que es una recomendación que debió venir hace cinco años atrás porque creo que eran pocas las personas que veían este tema con objetividad y con serenidad y bueno, pero la mayor parte de la población estaba muy, muy entusiasmada pergiversó en lo que concluiría esta contienda judicial y bueno, ahí estamos, expectantes y valga la pena la oportunidad para decirlo que de por ahí, más adelante podemos reflexionar o vamos a reflexionar que no ha sido el mejor camino para restaurar las negociaciones ese es mi criterio, lo digo como una persona que ha transitado por la Cancillería de la República laboralmente que enseño esta materia hace casi dos décadas y que veo las cosas con mayor objetividad si nosotros ganáramos Chile de todas maneras ya ha adoptado una posición bastante renuente a negociar creo que hay un capricho ahí de la clase política no sé por qué se ha generado en ellos una bronca contra Bolivia y bueno, entonces va a ser muy difícil sentarlos a negociar de buena fe y con el propósito de llegar a un resultado positivo y si no ganáramos esta contienda judicial la cosa se pone peor porque ellos amparados en un rechazo de la corte se rehusarían a sentarse por el resto de la vida a negociar y bueno, una negociación siempre se inclina a favor del más poderoso entonces veremos qué pasa ¿no? veremos qué pasa podrían haber varios escenarios posibles en cuanto a la respuesta de la corte por ejemplo, algo que nos favorecería y de la cual nos podríamos sentir de alguna manera exitosos es que la corte determine la obligatoriedad que tiene Chile de sentarse a negociar ¿ese sería un fallo exitoso para nosotros? pero la obligatoriedad de sentarse a negociar ya, es exitoso si usted quiere verlo así pero si el interlocutor se sienta a negociar munido de una actitud renuente, contraria es más, de una suerte de bronca, de resentimiento por haberse lo llevado a una corte internacional de justicia a negociar es muy difícil mire, el tema de la negociación efectivamente es uno de los mecanismos más importantes en las relaciones interestatales para solucionar conflictos entre estados pero generalmente se entiende que la negociación es un proceso que se genera por voluntad soberana de los estados por voluntad propia sin coacción, sin presión creo que es una de las pocas veces que yo veo un escenario de conflicto interestatal que se pretende conminar a través de una corte internacional de justicia a un país para que se siente a negociar y es más, negociar su soberanía es que la dimensión del hecho es demasiado, demasiado grande y el tema es de por sí tremendamente complejo a los ojos del derecho internacional es un tema muy complejo no creo, yo insisto ojalá me equivoque porque primero está mi ser de boliviana soy una mujer muy patriota mi vida entera la he dedicado a la enseñanza universitaria entonces quisiera equivocarme pero creo que no ha sido la mejor forma de reencauzar este relacionamiento con Chile habría otra posibilidad en cuanto a lo que decida la corte por ejemplo, que surja simplemente una recomendación no que se utilice la palabra obligatoriedad y soberanía sino que recomienda a los dos estados a negociar eso es factible y creo que me atrevo a decir que es el fallo más es el fallo que menos daño generaría a la relación entre Chile y Bolivia pero además es el fallo que quizás sea más inofensivo a ciertas estructuras del derecho internacional entonces negociar en bien de la integración en bien de la buena vecindad tomando en cuenta que Bolivia ha estado expectante de la restauración de estas negociaciones etcétera, etcétera o sea convocando a las partes a converger en un acuerdo que haga bien a la región creo que sí, eso podría ser y ojalá que la corte disponga la negociación no sé en qué términos pero que disponga la negociación oye, hoy en este día habló el abogado Fortó por ejemplo que sigue la línea de negociaciones hasta el 2010 cuando Chile, administrado por Piñera vuelve a decir que no hay nada que negociar hizo también todo un repaso histórico que no hay nada que negociar y hasta cuando Evo Morales decide demandarlo ante la OEA ante la AIA en marzo del 2011 luego el abogado inglés el abogado Alan Valkenlohe que tengo entendido es más temido por Chile introdujo la tesis de la obligación positiva de negociar al juicio ¿qué significa en Derecho Internacional? ¿qué significa obligación positiva de negociar el juicio? bueno la tendencia es a obligar a obligar a Chile a que la corte porque fíjense que el petitorio de Bolivia señala expresamente Bolivia le pide a la corte que declare que Chile debe negociar con Bolivia una declaración a lo que se refiere esa obligación positiva de negociar el juicio es que se llegue a un acuerdo en función de la petición a una sentencia en función de la petición de Bolivia definitivamente que se negocie que la corte no soslaye no soslaye la petición de Bolivia y que de una u otra forma disponga la negociación ¿no? que surja de ese proceso y que no deje la corte suelta la posibilidad de negociación a un a una cuestión facultativa de Chile ¿no es cierto? entonces tendría que disponer que deben negociar siempre determinar el resultado es lógico pero que deben negociar no como algo deseable sino como una combinación ¿no es cierto? tanto Loewi como Monique Chemillier fueron los que pasaron a la ofensiva la abogada francesa es autora de la tesis de que el tratado de 1904 tenía dos pilares territorios para Chile y mar para Bolivia volvió a ese tema y hoy fue dura con lo que dijo escuchemos un fragmento de la abogada Chemillier por favor resulta extraño que Chile que tanto esfuerzo invierte en presentarse como un miembro modelo de la comunidad de las naciones haya mostrado tal renuencia a incluir el concepto de justicia aquí donde nos reunimos quizás esté Chile dispuestos a proponer a las naciones unidas a que se rebautice esta institución que ustedes representan para que se llame corte internacional de derecho y suprimir quizás la palabra justicia que tanto parece amedrentar a Chile sin embargo la justicia es precisamente lo que está en el meollo de nuestro quehacer aquí Bolivia ha planteado muy claramente los... Sí, bueno la profesora Chemillier hace una crítica a Chile porque Chile pretende ampararse en aspectos estrictamente jurídicos en primer lugar hay ausencia hay ausencia de norma positiva en la que se pueda respaldar la petición boliviana y solamente tenemos doctrina y jurisprudencia que vinculan a los actos unilaterales de los estados que es la institución en la que se ha apoyado Bolivia pero Chile insiste en que no hay una obligación de negociar en que no se ha generado una obligación de negociar y lo ha dicho reiteradamente que en el derecho internacional no hay una figura jurídica contemplada como obligación de los estados a negociar pero se olvida de que esa figura jurídica se va a desprender de los pronunciamientos realizados por Chile no es cierto que están configurados como actos unilaterales con fuerza vinculante pero ellos insisten en ese vacío legal y es por eso que las profesoras Chemillier dice aquí no se puede discutir solamente en base al derecho porque está la norma insensible a las a las a las emotividades que puedan generarse de este proceso o finalmente esto está vinculado a todo un pueblo y dice ¿por qué vamos a ¿por qué la corte tendría que basarse única y estrictamente en derecho y por qué la corte no puede ver el aspecto de la justicia de la justicia hay que hacer justicia con un pueblo al que se le arrebató un litoral al que se le arrebató un territorio inmensamente rico ¿no? hay que hacerle justicia dándole algo es un poco ese el mensaje de ella no la letra muerta del derecho no la doctrina no la jurisprudencia sino que vamos más allá y llevamos la justicia en este caso ¿no? Finalmente doctora Longaric cuando se da el tema de los alegatos la noticia surge cuando vienen las repercusiones hoy el canciller Ampuero el canciller Ampuero saca una carta bajo la manga habla de derechos humanos escuchemos por favor lo que dijo el canciller Ampuero sigue distorsionando la realidad y además algo que es muy llamativo sigue desconociendo los derechos humanos de los chilenos que viven en territorio soberano en el norte de Chile Bolivia transformó y eso es lo que quiere hacer y lo sigue haciendo transformó intercambios diplomáticos entre países vecinos en obligaciones jurídicas y al mismo tiempo transforma esto en imposiciones que dicta Bolivia supuestamente de esta forma destruye la esencia misma de la diplomacia pero la porfiada realidad es otra no existe ningún curso continuo ni acumulado yo creo que el discurso del canciller Ampuero no es nada coherente porque la verdad es que habla de derechos humanos de los habitantes de Arica como si el hecho de que Bolivia lograra un corredor por el norte de Arica para llegar a la costa eso dañara a la población ariqueña el derecho internacional público contempla medidas tiene normas para prever ese tipo de situaciones hay una figura que se llama la sucesión de estados y en la sucesión de estados está la sucesión de nacionalidades etcétera etcétera Libia hacia el océano pacífico sea por zonas despobladas que no afecten ni las propiedades ni los intereses de los ariqueños el habla de derechos humanos no sé creo en ese sentido después habla de diplomacia la verdad es que creo que no le han estructurado muy bien su discurso y es notable como la clase política chilena se ha enguerrillado frente a Bolivia ha adoptado una posición pero de una una bronca sorda yo no sé porque si esto está dirigido hacia el gobierno boliviano o es en general que ya lo ha orientado hacia el gobierno boliviano hacia los bolivianos cosa que no hace nada bien porque yo creo que la misma población chilena está un poco asombrada asustada y está contrariada con esa posición tan radical tan negativa tan antiboliviana de las autoridades chilenas da pena realmente porque no ocurrió eso en el pasado si bien siempre tuvimos esta confrontación pero siempre se trató a un nivel mucho más mucho más cordial si puedes disentir pero no eso no da derecho a agresiones de esa naturaleza porque el creer que la pretensión de Bolivia de llegar al océano pacífico es una ofensiva a los derechos humanos de los chilenos creo que ha exagerado el canciller creo que ha exagerado muchísimas gracias doctora Karen Longariz no sabe el gusto que me da poder conversar con usted sé que la gente que en este momento nos sigue ha disfrutado de esta entrevista tanto como yo gracias Jimena para mí ha sido el gusto este es un programa muy prestigioso siempre lo veo y me encanta estar acá muchas gracias doctora me voy a la pausa aguárdenos unos segundos por favor enseguida vamos a hablar de algo muy interesante la primera planta de paneles solares conectada a una red de electricidad nacional está y sabe que está acá en el campus de ingeniería en Cotacota de quien de la universidad mayor de San Andrés aguárdenos esta es una gran noticia ahí estamos viendo las imágenes enseguida el decano de la facultad de ingeniería de la UNSA el ingeniero Miguel Ángel Caña acompañándonos luego de la pausa vuelve la programación de TVU cada día contigo es un nuevo cambio